Te ruego abrázame Jesús, todo está frío sin ti, en este mundo de tormentas puedes salvarme solo tú. Y este hielo de mi alma derretirlo puedes tú, abrázame Jesús. Te ruego abrázame Jesús, yo no te dejaré jamás. Y en la marca de mi vida, por siempre estarás tú, y cuando el viento sople fuerte, mi guía tú serás. Y cómo puedo naufragar, si mi guía es... Muy buenas tardes a todos. ¿Por qué razón tenemos todavía una iglesia en México? ¿Y por qué tenemos todavía sacerdotes y un pueblo que ama a Dios y que cree en Él? Porque esa sangre habla por nosotros. Aquí están estas religias que representan una memoria viva de lo que es el sacrificio de aquel que verdaderamente cree en Jesús y que puede dar la vida por el Señor. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para comenzar esta reflexión que será sobre la Divina Misericordia. Y les voy a leer a ustedes del Epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, desde el versículo 11, Vida Cristiana y Teología. Tenemos muchas cosas que decir sobre este particular, aunque resultan difíciles de explicar, porque os habéis hecho torpes de oído. Aunque tendrías que ser ya maestros, en razón del tiempo transcurrido, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimientos de los oráculos divinos. Y estáis necesitados de leche en lugar de tomar alimento sólido. Todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es propio de adultos, es decir, de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Bueno, pues esta es una llamada de atención que yo creo que ninguno de nosotros se disgustaría por esta exhortación, porque todos necesitamos de verdad atrevernos a tomar este alimento sólido de la que habla esta carta de los hebreos. Sabemos que la iglesia hoy más que nunca necesita católicos convertidos de corazón, católicos tan valientes como los cristeros que honramos en este santuario. Como esa sangre sobre la cual estamos parados en este momento, esa sangre que hace que esta iglesia todavía esté marchando y militando. Nosotros sabemos que este domingo de la misericordia, como lo decía muy bien el excelentísimo cardenal, sobre la institución de este domingo por San Juan Pablo II, quien elevó a los altares a Santa Faustina Kowalska porque conocía esa experiencia de ella de su propio pueblo natal y conocía no solamente la experiencia de ella, sino la fe de un pueblo polaca, sino la fe de un pueblo polaco que tiene testimonios que son tan grandes que hoy tenemos numerosos santos. Los más modernos serían San Juan Pablo y Santa Faustina, pero muchos en la lista. Un pueblo lleno de martirio, un pueblo sufrido, invadido no sé cuántas veces por muchos países y sin embargo un pueblo que aún es de los más católicos del mundo. A pesar de que la Unión Soviética trató de sacarles el catolicismo del corazón por más de 50 años y no lo lograron. Hoy Polonia es más católico que cualquier país católico en la tierra. Es un testimonio de la misericordia de Dios y no fue un accidente que Jesús escogió a esta monjita que siendo una monja de clausura, la elevó a una altura de misericordia que podemos decir hoy que el Señor es quien mueve todo en este mundo. Por eso la palabra dice no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Por eso recalcando lo que el mismo cardenal decía de que Jesús le dijo a Santa Faustina que propagara esa devoción de la misericordia por el mundo entero. Y se la estaba pidiendo una monja de clausura que no sale nunca de allí. Nos damos cuenta del lenguaje espiritual de Jesús que no tiene nada que ver con el sentido común nuestro que pensaría. ¿Cómo puede una monja de clausura propagar esa misericordia por el mundo entero? Eso sería lo que pensaríamos nosotros por sentido común humano. Pero lo que pasa es que el Señor tiene un plan, un plan perfecto. Y Él sabía que detrás de ella venía San Juan Pablo II, quien la canonizaría, quien aprobaría todos los mensajes y quien se encargaría de establecer la fiesta que pidió el Señor en este domingo que lo pidió el mismo Jesús. Además, el mismo Jesús confirma la iglesia en las indulgencias plenarias. Ustedes saben que en un día como este y después de haber acudido a la Eucaristía y si estamos confesados o nos vamos a confesar dentro de corto tiempo y rezamos por las intenciones del Santo Padre y verdaderamente tenemos un arrepentimiento, un acto de constricción sobre nuestros pecados. Recibimos indulgencia plenaria de todas nuestras cuentas pendientes hasta el día de hoy. Una gracia extraordinaria o la ofrecemos por los difuntos, por un difunto en particular, aunque no sabemos dónde están las almas, pero el Señor se la dará a la más necesitada de su misericordia en la cadena de almas que están en nuestro territorio personal. Sabemos que cuando se habla de la misericordia entendemos algo muy importante. Ustedes saben que la novena de la misericordia que comenzó el Viernes Santo y que terminó ayer precisamente es Jesús recordándonos quiénes somos nosotros como católicos. En cada día de la novena el Señor está diciendo hoy tráeme las almas y tiene una lista para cada día por los nueve días. Pero al final la pedagogía de Dios es recordándonos que fuimos escogidos como pescadores de hombres, que nuestra misión es llevarle almas al Señor. Esa es nuestra misión. La primera alma que le debemos llevar al Señor, ¿cuál es? La nuestra, nuestra alma. Es la primera. Y de ahí empezamos a llevarle almas al Señor todos los días de nuestra vida. Sabemos que el instrumento más poderoso para llevarle almas a Dios es comulgar en gracia de Dios. Cada eucaristía que recibimos en gracia de Dios es la salvación de un alma que se pudo haber condenado. Porque en el momento que estamos comulgando hay miles de almas agonizando y muchas en pecado mortal en peligro de condenarse. Y el Señor con esa hostia que recibimos, porque somos instrumentos de reparación eucarística, con esa hostia el Señor rescata almas. Al final de esta vida, cuando nos presentemos ante el tribunal del Señor, el tesoro más grande que llevamos son las almas que Jesús pudo rescatar a través de nuestra fidelidad eucarística. Y también a través de todas las veces que dimos testimonio de nuestra fe, certificando la realidad de un Cristo resucitado en nuestra vida. Sabemos que, así como lo dice el Evangelio de hoy, que nos habla precisamente de esa aparición de Jesús a los discípulos, y cómo les sopla el Espíritu Santo, cómo los envía, y nos damos cuenta que el envío de Jesús al pueblo escogido, a nosotros, es un envío para llevar las buenas nuevas de un Cristo que resucitó, que venció la muerte y que resucitó, el único que ha salido de la tumba, la victoria. Y precisamente esa victoria es la misericordia, porque la misericordia de Dios es la que ha hecho posible de que a pesar de haber estado muertos al pecado, desde haber sido desterrados del paraíso por culpa del pecado de nuestros primeros padres, Jesús desciende del cielo y abre las puertas del paraíso que estaban cerradas. Por eso se dice que Él fue el primero en ascender al cielo de entre los muertos, y abre el paraíso, y hoy precisamente, en este domingo de la misericordia, celebramos la apertura de ese paraíso, porque es la mayor muestra de la misericordia divina. Si queremos describir en palabras muy cortas, cómo se puede explicar la misericordia de Jesús, lo podemos explicar en la ascensión al cielo, que según la palabra dice, se llevó con Él a todos los que estaban detenidos en el seno de Abraham, que eran los santos de todos los tiempos, que estaban detenidos en un limbo, porque no tenían pena de purgatorio, ni se habían condenado, pero el cielo estaba cerrado. Y el Señor al ascender, abre el cielo, se lleva a todos los santos del seno de Abraham, y nos deja a nosotros un camino marcado, para que cada uno de nosotros, que entendamos el don de su misericordia, entendamos el don de su redención, podamos seguir a los santos que estaban en el limbo, y podamos entrar detrás de ellos, cada uno de nosotros, a medida que Dios nos va llamando. Y sabemos que cada uno de nosotros, tiene un día marcado, para entrar en ese momento, del encuentro con Jesús. Por eso se dice, yo te resucitaré en el último día. Esto quiere decir, si nosotros entendemos, que es la divina misericordia, entendemos que la misericordia de Dios, se da, por medio de su justicia. Ustedes saben que hoy, hay un evangelio nuevo, muy peligroso, que es un evangelio, que predica, tan solo la misericordia, ignorando la justicia. Mucha gente se enreda con esto, las sectas predican en esa forma, muchos sacerdotes, que no están en comunión, con la sana doctrina, y con la doctrina en sí, predican una misericordia sin justicia. Pero sabemos, que para que nosotros, entremos en esa misericordia, podemos leer, en el diario Santa Faustina, las condiciones que hay, para recibir indulgencias plenarias, que es la misericordia divina. ¿Y cuáles son las condiciones? La más importante de todas, atenernos a la justicia de Dios, que quiere decir, yo tengo que arrepentirme, de mis pecados, y verdaderamente, pedirle a Dios, que me dé dolor, de mis pecados, para que mi acto de constricción, sea perfecto. Y así, no solamente reciba, las indulgencias plenarias, pero también reciba, la misericordia de Dios, en mi vida, porque yo amo al Señor, y me arrepiento, de todas las ofensas, que le he hecho a Él, y al prójimo. Y esto me restablece, en la amistad con Dios. Me renueva, renueva mi amistad con Jesús. Y entro, en este don maravilloso, de la misericordia. Deseen cuenta entonces, que la misericordia, es dada, por medio de la justicia. Porque el Señor dice, si te arrepientas, y confiesas tus pecados, yo te perdono, yo te perdonaré, siempre que te arrepientas. Por eso, cuando Él dice, si te arrepientes, Él está hablando, de su justicia. Porque si no te arrepientes, no recibes perdón. Por lo tanto, para recibir, esta misericordia de Dios, se necesita, el arrepentimiento. Se necesita, la conversión, del corazón. Porque, un día como este, donde hay, tantas promesas, hechas por Jesús, a la iglesia, por medio de Santa Faustina, y certificadas, por un santo, como San Juan Pablo II. Segundo, es un día, en el que debemos, estar muy claros, de qué es lo que esto significa, de qué está hecho, y en qué forma, yo participo, en este don misericordioso. Pues, hay que estar, absolutamente seguros, de que nuestro corazón, asimila, estas promesas, por medio, de lo que yo, tengo que hacer, para recibirlas. Porque si yo vengo, con la idea, de que por simplemente, estar acá, participando, en este evento grandioso, de la misericordia. Pero yo no aporto, lo que exige, ese don maravilloso, yo no recibo, esa misericordia. Para que esa misericordia, se dé en nuestra vida, tiene que haber, un arrepentimiento. Yo no puedo estar, en pecado mortal, y estar esperando, que voy a recibir, esa misericordia, si yo no quiero, dejar ese pecado. Por eso, precisamente, ese sacramento, que hoy, en el evangelio, escuchamos, que Jesús, instituyó, dándole poder, a los apóstoles, que equivale, a los sacerdotes, hoy, para perdonar, pecados, o para retenerlos, como lo explicó, el cardenal, durante la homilía. Ese sacramento, nos enseña, sobre la justicia, y la misericordia. La misericordia, yo me arrepiento, la iglesia, me perdona, por medio del sacerdote. La justicia, yo no me quiero arrepentir, no quiero dejar el pecado, la iglesia, me retiene los pecados, no me perdona, no me absuelve, esa es la justicia. Nos damos cuenta, que ese sacramento, representa, perfectamente, la misericordia, y la justicia, de Dios. Siempre, van unidas, no están separadas. Hay que tener eso, muy claro, porque, es muy fácil, que en un mundo, como el que vivimos hoy, que es un mundo, materialista, consumista, relativista, un mundo de comodidades, un mundo de placeres, la gente quiera también, acomodar la doctrina, de la iglesia, a este mundo. Y lo quieran acomodar, en sus, deseos carnales, en sus deseos mundanos, en su mundo materialista. Y acomodan la iglesia, de acuerdo a eso. Y por eso, no es sorpresa, que hoy encontremos, en la iglesia, tanto católico, que vive en pecado mortal, y que les parece, que están bien. Y yo siempre digo, cuando usted recoge, un herido en la calle, y lo lleva, a una sala de emergencias, en un hospital, tanto el herido, como los médicos, como usted que lo llevó, lo único, que se busca, es que lo curen, que lo sanen, que lo salven. Es lo único. La iglesia, es un hospital, de almas. Si una persona, herida por el pecado, en pecado mortal, sangrando, en peligro de morirse, llega a la iglesia, pero estando en iglesia, no quiere sanarse, quiere seguir herida, quiere seguir sangrando, esa persona, está buscando, condenarse, muy fácil, morirse, eternamente, porque este, es el hospital, hospital de almas, pero el Señor, nos dejó, este hospital, para sanarnos, no para dejarnos, sangrando, enfermos, y nos damos cuenta, que Jesús, siempre que se encontró, con los enfermos, con los posesos, con los leprosos, con los paralíticos, con los ciegos, y los sordos, los mudos, los curó, y al final, les dijo, vete, y no peques más, o cosas peores, te pasarán, y esto es, muy importante, de tenerlo claro, de que, Jesús, es un Dios, misericordioso, dentro, de su perfecta, justicia, por eso, si en la iglesia, hay gente, que no está en gracia de Dios, porque no quiere, porque, decide cambiar, o una criatura humana, o un defecto, como el robo, la mentira, quien sabe, que pecados, que no quiere dejar, o que les son, les son convenientes, entonces, tiene un matrimonio, con el diablo, no con Dios, y el hecho, que esté en la iglesia, eso no es garantía, que se va a salvar, por el hecho, de estar en la iglesia, en pecado mortal, entonces, un día, como este, que nos habla, de la misericordia, es un día, en que debemos, entrar, en un estado, verdadero, de sinceridad, donde, yo no puedo, mentirme a mí, ni a Dios, ni al prójimo, porque, no se puede, sobre todo, a Dios, nadie lo engaña, y si nosotros, no entendemos, que para poder, estar en la iglesia, y ser de Dios, y tener una amistad, con Dios, y vivir, bajo el manto, de su misericordia, yo necesito, serle, fiel, a Dios, no hay otro camino, como será, que San Juan, el evangelista, en algún momento, dice, si el pecador, no se arrepiente, y no quiere cambiar, no le toquen, ni la ropa, en esa forma, habla el apóstol, porque así es, si una persona, decide, no ser amigo, de Dios, y cambia el mundo, la carne, sus apetencias, y sus deseos, por Dios, y está en la iglesia, uno dice, este, a este, no se le puede tocar, ni la ropa, porque ahí, no actúa, la misericordia de Dios, sino la justicia, y en eso, tenemos que ser claros, y no engañarnos, y mucha gente diría, ay, que discurso tan duro, tan cruel, porque claro, mucha gente, tiene más, respeto humano, que temor de Dios, y le importa más, lo que la gente piensa, y lo que la gente hace, que lo que Dios ordena, pero, esto lo tenemos que enderezar, así el discurso, sea muy duro, así el discurso, pareciera que no tiene caridad, es el discurso de Dios, porque es la ley de Dios, y no es negociable, no se puede cambiar, y no podemos tener temor, de decirla tal y como es, cada mandamiento, es un mandamiento, y fue dado por Dios, y no tiene forma de cambiarse, por eso, la ley de Dios, no cambia, el mismo Jesús dijo, no vine a cambiar la ley, vine a darle cumplimiento, y Él nos enseña, el tipo de cumplimiento, que le dio, entonces, hoy, recibimos una gracia, muy grande, y es, que el Señor, tiene un plan, el plan es tan perfecto, que lo podemos ver, en Santa Faustina, Santa Faustina, en ese convento, en medio de tanto sufrimiento, con el que vivió ella, tanta enfermedad, tanto rechazo, tanta burla, sin embargo, instrumento, inmenso, gigantesco, de Dios, ese plan de Dios, que Él, le reveló a Santa Faustina, se dio, en su totalidad, y hoy, somos testigos, de eso, pero, yo pienso, que para nosotros, que estamos acá, en este día, viviendo las gracias, que Dios dejó, por medio, de la Divina Misericordia, en Santa Faustina, y San Juan Pablo II, instrumentos, de este día, es para que nosotros, que estamos aquí hoy, entendamos, lo que la iglesia, debe recibir, por medio, de esa revelación, y es, la misericordia, en la justicia, de Dios, porque eso, es lo que el mundo, necesita saber, que nosotros, no tenemos un Dios, ciego, ni sordo, tenemos un Dios, que es perfecto, y el Dios, que es perfecto, nos pide a nosotros, la perfección, por eso, Jesús dice, sed santos, y perfectos, como mi Padre, santo, y perfecto, y Dios, no pide, cosas, que nosotros, no podamos hacer, el pide, lo que podemos hacer, porque el es un Dios, perfecto, y pide, perfectamente, así de que, el no se equivoca, aunque nosotros, en nuestra pobre, humanidad, limitada, y pecadora, débil, pensamos, como hago yo, para volverme, perfecto, y santo, como, si yo soy, un miserable, pecador, pero, pero lo que, no podemos olvidar, es que nosotros, no podemos alcanzar eso, por sí mismos, lo tenemos que alcanzar, unidos al Señor, unidos a esa cruz, a esa cruz, hoy, cuando el cardenal, le estaba echando incienso, a la cruz, después de incensar, el altar, nos damos cuenta, de lo más importante, que hay en el altar, es Jesús, en esa cruz, ese sacrificio, que se va a hacer vida, en esas especies, del pan y el vino, pero el encuentro, con esta misericordia, que está ahí, en esa cruz, es lo que estamos, celebrando, en este día, que en esa muerte, recibimos la vida, y que está en el altar, en el partir del pan, y esto, para nosotros, es consuelo, en medio de este destierro, porque nosotros vivimos, el misterio insondable, de nuestra vida terrenal, que es indescriptible, porque es un misterio, y a pesar de que tenemos, la palabra de Dios, que se nos han revelado, tantas cosas misteriosas, de la fe, que se nos habla, de la vida eterna, que se nos habla, del infierno, que se nos habla, de espíritus, que no podemos ver, y que rondan los aires, y que nos quieren destruir, que se nos hablan, de tantas cosas, que nuestra pobre mente humana, no alcanza a asimilar, sin embargo, nos damos cuenta, que por misericordia de Dios, el Señor que conoce, nuestra pequeñez, si nosotros le abrimos, el corazón, y hacemos lo que hicieron, los apóstoles, y que no hizo Tomás, en la primera aparición, es creer, sin entender, creer, sin ver, y es lo que Jesús, le dijo a Santo Tomás, porque me ves, crees, dichoso, el que crees, sin ver, y esto es importante, tenerlo claro, aquí estamos, no necesitamos, dar testimonio, de que vemos nada, no necesitamos, dar testimonio, de que entendemos, nada, el testimonio, que tenemos que dar, es que creemos, aunque no entendemos, y aunque no vemos nada, esa es, la respuesta, que damos, como hijos de Dios, a la misericordia, de Dios, si usted quiere hacer, una oración, que le alegra, mucho a Jesús, arrodíllese, y dígale, desde el fondo, de su corazón, con plena sinceridad, Jesús, yo confío, en ti, aunque no te veo, y aunque no entiendo, nada, yo confío, en ti, y precisamente, el mensaje, de la divina misericordia, cuando Jesús, le pide a Santa Faustina, que mande a pintar, esa imagen de él, como ella lo veía, y que pusiera, esa frase, a los pies, de la imagen, que dice, Jesús, yo confío, en ti, es precisamente, como un exorcismo, porque cuando usted, se atreve, arrodillarse, al frente, de esa imagen, de la misericordia, y del fondo, de su corazón, con toda convicción, con una fe, incabrantable, dice, Jesús, yo confío, en ti, hasta el último, demonio, que lo puede estar, atormentando, huye, porque es demasiado, poderoso, pronunciar, esas palabras, son palabras, de sanación interior, son palabras, de sanación, a nuestra mente, a nuestros instintos, sentidos, razón, a nuestra vida, porque es como, un exorcismo, pero tenemos, que agregarle, Jesús, yo confío, en ti, aunque no entiendo, nada, y aunque no, te puedo ver, con estos ojos, carnales, sin embargo, yo sé, que tú existes, que estás ahí, que eres mi Señor, que eres mi Dios, y no tengo que llegar al punto, que llegó Santo Tomás, que para arrodillarse, y decirle, Señor mío, y Dios mío, lo tuvo que ver, esto es lo que tenemos que evitar, porque el Señor, nos enseñó, dichoso, el que cree, sin ver, y esto es lo que estamos haciendo hoy, estamos honrando al Señor, en su misericordia, pero también, conocemos su justicia, que nos pide, que para que recibamos, esa misericordia, necesitamos, un arrepentimiento, sincero, desde el fondo, de nuestro corazón, y desde en cuenta, lo fácil, que es para nosotros, llegar, a ese sacramento, de la confesión, sin ningún dolor, por nuestros pecados, y vivir, una rutina, sacramental, donde yo me acostumbro, a confesarme, pero yo no llevo dolor, por lo que confieso, y precisamente, el don, que nos lleva a nosotros, a recibir, la perfecta justicia, de Dios, es un don, que está edificado, sobre el dolor, del pecado, ese es el don, el don es, cuánto, cuánto me duele, lo que estoy confesando, cuánto me importa, cuánto conozco, la dimensión, de mi pecado, cuánto entiendo, lo que he hecho, la ofensa a Dios, el daño, el prójimo, el peligro, en que he puesto mi alma, todo ese conocimiento, tiene que estar claro, para que yo tenga, dolor, de mi pecado, ustedes saben que, gran parte, de las almas del purgatorio, están purgando, lo que no les dolió, el pecado, que no pudieron enmendar, el pecado, que no repararon, porque no hubo dolor, porque nunca, les importó realmente, lo que confesaron, porque lo confesaron, para entrar en paz con Dios, para quedar bien, para tener, ese consuelo, pero no porque hubieran sentido, el dolor, y precisamente, si hoy, leemos con cuidado, este mensaje, de la divina misericordia, vamos a encontrarnos, con frases como esta, las condiciones, para las indulgencias plenarias, de este día, son, un acto, de constricción, perfecto, y que es un acto, de constricción, perfecto, precisamente, es, que a mí, me duela, el pecado, que estoy confesando, que me duela, que sepa, lo grave que es, que sepa, que ese pecado, me puede condenar, que sepa, que ese pecado, le puede hacer daño a muchos, o que le hizo ya, daño a muchos, para comenzar, podemos entender, que cada pecado mortal, que comete, un hijo de la iglesia, disminuye, toda la iglesia entera, cuando nosotros, nos arrepentimos, nos confesamos, y tenemos, un acto, de constricción, perfecto, aumentamos, las gracias, de la iglesia, esta es una economía, perfecta, entre el bien, y el mal, que no falla, son números, exactos, que están escritos, en el libro, de nuestra vida, y tenemos, que tener, mucho cuidado, miren, las gracias, tan grandes, que son, el sacramento, de la confesión, hay un libro, que se llama, el libro, de la vida, de este libro, nos habla, San Juan, el evangelista, en el libro, del apocalipsis, ese libro, se abre, en el momento, en que estamos, en presencia, del señor, inmediatamente, morimos, pues, el sacramento, de la confesión, es un poder, tan grande, que hace posible, que nosotros, renovemos, el libro, de nuestra vida, y lo podamos, borrar, lo malo, y abrir, las páginas, para el bien, esto es lo que hace, ese sacramento, así de grande es, y por eso, las condiciones, para que ese sacramento, se dé, como se debe dar, tienen que ser, esa condición, del arrepentimiento, perfecto, que es el dolor, del pecado, por eso, si usted se arrodilla, ante el santísimo, y hace una buena preparación, para confesarse, y le dice al señor, en primera estancia, Jesús, dame el dolor, de los pecados, que te voy a confesar, dame ese dolor, porque mírame a mí, corazón de piedra, corazón endurecido, por los mismos pecados, que voy a confesar, corazón que necesita, ablandarse, y reconocer, el mal que hizo, dame eso, Jesús, dame eso, señor, te lo suplico, y esto es importante, porque es sincerarnos, es volvernos, personas reales, yo le digo a la gente, cuando usted venga, adorar al señor, o cuando usted venga a comulgar, sea sincero, y asegúrese, que usted cree, desde el fondo, de su corazón, de que Jesús, está ahí, vivo, en esa hostia, porque eso, le va a ayudar mucho, porque nunca, va a venir a comulgar, sin prepararse, porque cuando, esté adorando, al santísimo, que está expuesto, tampoco le va a mentir, porque si usted, no siente, que él está ahí, usted tiene que confesárselo, y decirle, señor, aquí estoy, y tú estás ahí, en ese altar, en esa hostia, pero yo no siento, que tú estás ahí, mi corazón, no está unido, a este misterio, dame esa gracia, señor, eso es hablar la verdad, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el señor, quiere que entendamos, que él, no exige, que yo crea, nada, lo que él exige, es que, yo, me abandone, a él, para que él, me dé, la fe, que no tengo, para que él, me la dé, porque todo, es gracia, pero nosotros, tenemos que abrir, el corazón, a la, a la gracia, precisamente, como dice, el santo, Dios, que te creó, sin ti, no te puede salvar, sin ti, y eso, es lo que tenemos, que hacer, abrirnos, a la gracia, para que el señor, nos dé la fe, que nos hace, esa fe, que hace posible, que yo me eleve, por encima, del respeto humano, y entre, en el temor, de Dios, porque, en esta sociedad, en que vivimos hoy, y no solamente, en esta, es una historia humana, el ser humano, está más inclinado, al respeto humano, que al temor, de Dios, cuanta gente, por conservar una amistad, se guarda su fe, y no la testifica, porque no quiere perder la amistad, porque no quiere ofender a otro, y no quiere abrir la boca, para, para manifestar su fe, para traerle a Dios, a la gente, aunque lo rechacen, pero nuestro trabajo, es, testificar, somos testigos, de la esperanza, testigos, de un Jesús, resucitado, nosotros, testigos, de las buenas nuevas, del evangelio, ustedes saben, que hoy vivimos, en un mundo, que aún, dentro de la iglesia católica, tenemos, terroristas religiosos, y gente que vive, detrás de las cosas, terribles, de las malas noticias, de las tragedias, de los castigos, y ese no es el evangelio, el evangelio, son, las buenas nuevas, nuevas, y valga decirlo hoy, de la misericordia, de Dios, para los justos, para los que se arrepienten, para los que confiesan, sus pecados, lo único que hay, es esperanza, lo único que hay, es promesa, de vida eterna, lo único que hay, son, buenas nuevas, por eso, las malas noticias, de este mundo, lo que está haciendo, el diablo, los mazones, el nuevo orden mundial, y quien sabe, cuantas noticias malas, eso, son las noticias, del mundo, no de la iglesia, las noticias, de la iglesia, son, Jesús, resucitó, y el Señor, nos dio la vida, por medio, de esa cruz, donde murió, porque salió, de la tumba, y el Señor, abrió, el cielo, aleluya, y eso es lo que gritamos, y esas son las noticias, que compartimos, nada, de oscuridad, y de tragedia, y el terror, del final de los tiempos, y los castigos, esas no son las noticias, que vienen de Dios, eso es lo que utilizan, las sectas, como evangélicos, pentecostales, bautistas, toda esa gente, siempre ha utilizado, el terror religioso, para atraer, adeptos, para atraer gente, que los siga, y desafortunadamente, en iglesia hoy, católica, hay mucho terrorista religioso, y no les gusta, mi discurso, entonces dicen, ay, como no le vamos a decir, al pueblo, las cosas, que los esperan, pues no, yo no creo, que sea así, lo que hay que decirle, al pueblo, es lo que Jesús prometió, si nos arrepentimos, y cambiamos el corazón, si nosotros, nos arrepentimos, y convertimos, este corazón, no tenemos, que preocuparnos, de las malas noticias, de este mundo, tenemos que, darle gracias a Dios, todos los días, porque el Señor, nos prometió, vida eterna, porque el Señor, está esperándonos, porque el Señor, nos acompaña, en cada paso, de nuestra vida, porque a pesar, de las pruebas, que tenemos que vivir, en esta vida, que no faltarán, los sufrimientos, todo lo que tenemos, que vivir, el Señor, nos dará fortaleza, miren ustedes, que hoy, también, la iglesia, celebra, a Santa Bernardita, de Subirú, la vidente de Lourdes, y, la vidente, sufría, de muchas enfermedades, sin embargo, lo único, que le pedía, Dios, era, no que la curara, sino, que le diera, fortaleza, para vivir, esas enfermedades, esas pruebas, porque, ella sabía, por revelación, de la Virgen, que todo ese sufrimiento, era para la salvación, de muchas almas, entonces, nosotros, vivimos, en un mundo, imperfecto, un mundo lleno, de cosas, terribles, que atentan, todos los días, contra nuestra vida temporal, y también, contra nuestra alma, cuando se trata, de las acechanzas, del diablo, o las debilidades, de nuestra carne, sin embargo, cuando nosotros, entendemos, lo que es la fidelidad, a Dios, lo que es, el arrepentimiento, y lo que es, conocer, la justicia, de Dios, nos damos cuenta, que la única preocupación, que debemos tener, es, serle fieles, a Dios, y el único miedo, al pecado, a eso, no miedo, a cuando se va a acabar, el mundo, no miedo, a lo que están planeando, los mazones, no miedo, al 2030, al 2030, y el cambio, de no sé qué, no miedo, a nada, de eso, miedo, al pecado, nada más, al pecado, y vivir, con la esperanza, de la vida, eterna, y tener en cuenta, que si yo me arrepiento, si soy fiel a Dios, no tengo, nada que temer, y llegó el sufrimiento, llegó la prueba, de rodillas, a pedirle a Dios, fortaleza, para vivir esa prueba, con la frente alta, como un valiente, apóstol, de la iglesia, que no se, acobarda, con ninguna prueba, con ninguna enfermedad, ni con el hambre, ni con la guerra, ni con la persecución, ni con ningún sufrimiento, porque se tiene, a Dios, por eso, San Pablo dice, quien nos podrá, separar, del amor, de Dios, ni la guerra, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, nada, ni nadie, nos podrá, separar, del amor, de Dios, y esto, es lo que debemos, tener claro, yo pienso, que el Señor, hoy, en este domingo, de la misericordia, que nos reunió, en este santuario, los mártires mexicanos, yo, personalmente, sin ser mexicano, me siento, muy mexicano, porque amo mucho a este país, y además, entiendo, desde el fondo de mi alma, el valor que hay, en estos mártires, que están aquí, en estas reliquias, y que se honran, en este santuario, estos mártires, de la cristiada, cristeros, y que en este estado, de Jalisco, donde se han dado, los dones, más maravillosos, de guerreros, pues, es un día, para celebrar, la misericordia de Dios, con todos, con todo el valor, de nuestro corazón, en acción de gracias, por todos los dones recibidos, se pueden imaginar ustedes, las bendiciones, que se derraman, en un día, como este, de todos estos, que están en el cielo, que triunfaron, porque se atrevieron, a entregar la vida, por Jesús, y que quieren, que nosotros, entendamos eso, que tenemos, que atrevernos, a dar, la vida, por Jesús, cierto, nosotros, debemos saber, que Dios, tiene un plan, perfecto, perfecto, y no es un accidente, que estemos acá hoy, no, él quería, que estuviéramos acá, porque, aunque no lo podamos ver, hay muchas gracias, descendiendo del cielo, sobre nosotros, desde que llegamos, a este santuario, y en eso, tienen mucho que ver, todas estas reliquias, que están acá, el cardenal, que celebró la eucaristía, Armando y su familia, que organizaron, este evento, todas las personas, que de una forma, u otra, formaron parte, de esta reunión, cada uno, de nosotros, que está presente acá, somos una célula, de lo que hoy, está sucediendo, en la iglesia, en el mundo, en Guadalajara, en este país, de México, en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque somos seres vivientes, células vivas, del templo de Dios, y aunque no lo creamos, somos vitales, importantes, lo que tenemos, que darnos a entender, muy claramente, es que, la misericordia, de Dios, está pronta, a ser derramada, sobre nuestras vidas, y corazones, si nos arrepentimos, si verdaderamente, buscamos, el dolor, de nuestras, faltas, de nuestros pecados, para que así, comenzamos, la enmienda, y si recibimos, la gracia, que es prometida hoy, y la ofrecemos, por nuestra alma, hoy, quedan borrados, todos, nuestros pecados, pendientes, la enmienda, de los pecados, perdonados, que necesitan, ser reparados, con la promesa, de hoy, quedan borrados, según la iglesia, si hacemos, un acto, de constricción, perfecto, y morimos, aquí saliendo, nos vamos, al cielo, son promesas, de Dios, pero tenemos, que entender, que tenemos, que estar seguros, que estamos, haciendo, un acto, de constricción, perfecto, para no engañar, a nadie, y mucho menos, a Dios, voy a terminar, con una lectura, del evangelio, según San Mateo, en el capítulo, 4, desde el versículo 12, cuando yo, que Juan, había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazará, y fue a residir, a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio, de Sabulón, y Neftalí, para que se cumpliera, lo dicho, por el profeta, Isaías, tierra, tierra de Sabulón, y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea, de los paganos, el pueblo, que habitaba, en tinieblas, ha visto, una gran luz, a los que habitaban, en paraje, de sombras, de muerte, una luz, les ha amanecido, desde entonces, comenzó Jesús, a predicar, y a decir, convertidos, porque el reino, de los cielos, ha llegado, palabra de Dios, y nos damos cuenta, que esta es la palabra, más importante, que Jesús, pronuncia, convertidos, y esto es lo que es, la misericordia, convertidos, y creed, en el Evangelio, pero creed, obedeciéndolo, porque sabemos, que el diablo, también cree, pero no obedece, así de que, convertidos, creed, en el Evangelio, y obedecer, el Evangelio, amén. Amén. Amén.